Este año yo tengo fe, como siempre, habrá que tener fe en Dios, en que el tema de mis visitaciones sea regular, de regular a bueno. De cualquier manera, nuestros productores siempre tienen esa esperanza y tienen un sentido, ahora sí que preparatorio para iniciar los cultivos que inician hoy en el mes de marzo. El tema del maíz para grano y para forraje, posteriormente viene el de temporal, que viene siendo maíz, desde luego, y el tema del frijol. Lo que debemos de estar, los gobiernos deben estar preparados precisamente para apoyar a todos los productores, no nada más el inicio normal de sus actividades agrícolas, sino ser también preparatorios para el tema climatológico, con seguros catastróficos agrícolas y seguros catastróficos ganaderos. Eso es la obligación mínima de un gobierno, ya sea federal o estatal, que debemos de prever precisamente las condiciones climatológicas como vengan.